wow no, no esta jugando con la princesa esta jugando con la princesa esta jugando con el jugador que si hola 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 y dos de sus en cifra tola toma toma para familia papi son dos eses gatita y George y Susi en cifra y cifra tappé y cifra tappé con un pul y los sopatos y los los sopatos el 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 los sopatos y los vestidos y te ves con el fondo todo hola hola Peppa hola George el 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 el